hola mis hermosas cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidas al canal un día más muchísimas gracias por estar aquí en el vídeo de hoy les presento muchas ideas de vestidos que son para fiestas pero que no son largos son vestidos más o menos casuales pero elegante y la mayoría son con corte hasta la rodilla o corte midi muchas veces tenemos alguna actividad puede ser una fiesta de coctel un bautizo cumpleaños primera comunión y no necesariamente queremos ponernos pues un vestido hasta los tobillos así que les tengo muchas ideas aquí de diseños y colores para elegir tu vestido y tal vez pues ya saber cuándo vayas a comprar o para mandarlo a confeccionar estos vestidos también son útiles e ideales si tienes una boda por el civil si eres invitada a una boda civil estos también quedan preciosísimo va a depender ya mucho si la boda es en el día o durante la noche ya que si es en el día te conviene muchísimo más elegir colores pasteles colores claros por el día soleado tal vez caluroso que haría y que así estarías mucho más cómoda también va a depender si la boda es en un salón o si es en aire libre playa ya esto depende muchísimo de la ocasión y tomar en cuenta que a veces también el novio o los novios tienen algún código de vestimenta específico para la ceremonia un vestido negro no le queda mal a nadie y es muy útil tanto para eventos casuales como para eventos más formales decide tú con los accesorios y los calzados cómo elevar ese outfit a un nivel superior si la ocasión lo merita a mí particularmente me gustan mucho los vestidos hasta la rodilla o los corte midi que bajan recto no me gusta mucho la forma de a pero si hay unas chicas por ahí que les gustan estos vestidos un poquito con la falda más colgada pues aquí también van a encontrar muchas ideas y diseños para saber cómo les quedaría ese vestido para verlo como le queda en otras personas y así ustedes decidir si es lo que realmente quieren o no recuerden que estos vídeos lo hacemos simplemente con la intención de inspirarles y de darles idea para elegir tal vez esa pieza que andan buscando y que aún no se han decidido y bien mis princesas hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí todas las imágenes que les muestro de estos vestidos pues para fiesta espero que les haya gustado muchísimo si es así por favor regálame un me gusta si no estás suscrita suscríbete al canal comenta y también comparte que con eso me ayudas muchísimo te envío bendiciones en abundancia y hasta un siguiente vídeo bye bye